Te vemos, oh vivo, hola Diego. Bueno, acá estamos, acá estamos. Me toca a mí, después le va a tocar a Brocal, que es la que falta vacunarse, por lo menos del equipo. Cuando salga de desayuno. Me miran como diciendo, nos vamos a tomar venganza. Brazo derecho, brazo derecho. Me está mirando raro. ¿Vos decís que no le caigo simpático, Coco? Lu, ¿qué decís? No, son amorosos. Bueno, ahí metió, ahí metió, ahí metió. Patricia, ahí metió sonrisa. Ataca Patricia contra la vacuna. Ahí viene. Ahí está, puso brazo, le digo, Joca. Puede venir, tiró, y ahí, y ahí. Ni se enteró, ni se enteró, señores, señores. Perfecto. Está buenísimo vacunarse, está buenísimo vacunarse. Además, las chicas son una fenómena. Ni cuéntateas. No, no, no. Ni cuéntateas, pero bueno, está buena esta movida del canal, eh. También de que todos nos podamos, por lo menos, vacunar y apoyar esta campaña de la vacunación contra la gripe. Viste que la campaña esta que hacemos, que la hacemos todos los años, pueden venir, obviamente, todos los compañeros del canal, pero también a su familia. ¿Qué pasó con los niños tuyos, Diego? Es verdad. ¿Qué pasó? Están en la escuela. ¿Agentaste? Están en la escuela y en el liceo, respectivamente, no me dieron los tiempos. No me dieron los tiempos. ¿Marianita se vacunó, Marianita, o no? ¿Por qué a las dos? ¿Por qué a las dos? Ah, viene con los nenes. Viene con toda la familia. Perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Viste algún otro compañero por ahí? Creo que tiene que vacunar que tiene una bebita, es muy importante. No, estaba Diego Castro. Estaba Diego Castro por acá, está Majito, una de nuestras productoras estrellas. Majito, ¿te vacunaste? Ya se vacunó, Gaby. Nuestro camarógrafo también. No sé, me gustaría agarrar a alguien para llevarlo. No de prepo, obviamente, ¿no? Pero digo, Gonzalo se vacunó, ¿no? A ver. ¿Y se va a vacunar? Vení que te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuántos años llevas vacunando? Más o menos tres años. Tres años, bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Tres años. ¿Cuál es el secreto para que no duela? Pará. Pará, ¿por qué estás sentado? Diego, ¿qué pasó? Cuando se hace el curso, te enseñan algunos tips y, bueno, tratamos de usarlos. O sea, si yo quisiera hacer un curso ahora rápido, ¿no? De vacunación y vacunar, no sé, a un compañero, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los tres tips que hay que tener en cuenta para que la vacuna no duela? Se te jodió la columna, Diego, porque digo, no, no te paras. Primero, desinfestar bien la zona. Eso es muy importante. Cambiar la aguja cuando cargamos, cargar la dosis adecuada y, bueno, y administrar. Bueno, ahí tienen, ¿eh? Ahí tienen. Se me fue el retorno, así que no los puedo escuchar. Dígame lo que quieran, no me voy a poder defender. No, 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 no estábamos. No, pero te vacunaron en el brazo y estabas sentado y o capaz que vacunaron en otra parte del cuerpo. No sabía. Él hizo así, dijo, acá, como cuando éramos chicos. ¿Te acordás que cuando éramos chicos? Decía, no. Depende de la vacuna, ¿dónde? Depende de la vacuna. ¿Qué pasó? ¿Qué me decías? ¿Por qué estabas sentado? Claro, no, pensamos que te vacunaron en el brazo, pero te suelo leer la columna, yo qué sé, los lumbares, no sé. Me agarré un entrevero, Coco. No, ahí está. Estoy enredado, Coco, estoy enredado, no te escucho nada. Te esperamos mañana, Diego, te esperamos mañana. Vení mañana. Vení mañana que hay croquetas. Sí, sí, tenés razón. Decía mi abuela. Beso grande. Ahí estaba, Dieguitos Cocas, oh vivo, ¿eh? Varios compañeros. Así que, Rodrigo Romano, Huizán, Dieguito, yo. Todo el plantel deportivo ya está. Sí, pero después no había ningún otro compañero. Pero han ido pasando, sí, han ido pasando en el correr de la mañana. Perfecto. Catita, después de la receta, cuando terminás la receta. Bien. ¿Cómo están los mails? ¿Cómo están? Es decir, lo boco con tu propia. Exquisito. Lo mejor que me pasó en la vida. En el lunes, es decir. En el lunes. Ahí está. Sí, la salsa, la salsita, la agridulce. Sí. ¿Se le puede poner un poco más de dulce? ¿De dulce? Sí, claro. Claro, si la adapta cada uno, es un gusto personal. Porque esta estaba exquisita, a mí me gustaría todavía un poquito más de dulce. Bueno, se recomienda a gusto al consumidor. ¿Eh? Exactamente, se recomple rápidamente. Exquisito. Se reformula. Bueno, ¿qué más? Las dos en punto. Así. Para que no digas la pregunta. Gracias.